Tribunal Constitucional Señor Manuel Miranda Canales e integrada por los magistrados señores Marianela Ledesma Narváez Óscar Ullora Jani Ernesto Blume Fortini Carlos Ramos Núñez José Luis Sardón de Taboada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera Secretaria Relatora doctora Yanet Otaro La Santillana Señores abogados y público en general muy buenos días muchas gracias por el saludo pueden tomar asiento se inicia las vistas de causa programadas para la fecha en la ciudad de Arequipa sede del Tribunal Constitucional de cuenta señora secretaria relatora de los expedientes de la fecha presidente muy buenos días señores magistrados daré cuenta de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral causa número 3 expediente 2302-2014 proceso de habeas corpus seguido por Ambrosio Holgado Apasa contra el juez mixto de Quispicanchi doctora Ofelia Paredes Salas señor presidente solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Itoal Javier Quispe Torres por la Procuraduría Pública del Poder Judicial señor abogado señor abogado puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar la defensa de su patrocinado el tribunal lo escucha con la mayor atención señor presidente señores miembros del tribunal muy buenos días en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial vengo a realizar mi informe oral conforme a ley solicitando se desestime el recurso de agravio constitucional interpuesto a efecto se declara improcedente la demanda brevemente haré un breve resumen de los hechos se tiene que la presente causa es un proceso de habeas corpus fue interpuesto por el señor Ambrosio Holgado Apasa en beneficio de sus menores hijos Abraham y César Holgado Mamani dicha demanda fue dirigida contra el magistrado a cargo del juzgado mixto de Quispicanchis en Cusco cuestionaba el proceso sobre abandono del menor en particular la resolución número 13 que es una sentencia aduce supuesta vulneración a sus derechos a la libertad individual el proceso primigenio como he manifestado es un proceso sobre abandono proceso en el cual al realizar las investigaciones previas se determinó que los menores mencionados que es decir Abraham y César se encontraban en desamparo por lo que se dispuso al juzgado su internamiento o custodia sería el término en un centro llamado Hogar Jesús Milus bueno, en dicho proceso se emite finalmente la sentencia sentencia de fecha número de fecha 17 de enero del 2014 la cual declara este la cual se declara extinguida la patria potestad y se dispone el internamiento de los menores al albergue antes mencionado que es el hogar Jesús Milus es ante ello que el señor Ambrosio Holgado Pasa interpone el recurso de avias corpus proceso que inicialmente el juzgado constitucional el acuo declaró improcedente la demanda al ser apelada confirma la sala mediante resolución número 4 confirma dicha improcedencia es ante ello que se interpone el presente recurso de agravio constitucional en el cual argumenta que los menores se encontrarían privados de su libertad afectando su derecho a libertad individual y que no tienen contacto con los padres nosotros consideramos que la demanda de amparo debe ser desestimada primero porque la resolución que cuestiona la emanada en el juzgado en el juzgado mixto que es sobre proceso de abandono la cual declara extinguida la patria protesta no es una resolución firme no cumple con esa firmeza puesto que dicha resolución fue debidamente notificada de las partes pero las partes no accionaron segundo respecto a la libertad individual que ellos cuestionan no se encuentran privados de libertad por haber incurrido en alguna infracción simplemente al juzgado al hacer las respectivas investigaciones y el análisis de los autos dichos menores se encontrarán en total desemparo como puede comprobarse en los autos en los informes periciales informes médicos y hasta las propias declaraciones de la madre mencionando que mejor estarían en el albergue más que con ellos por eso consideramos como Procuraduría que tampoco se hubiera afectado su derecho a libertad individual es por estas consideraciones señores magistrados solicitamos se desestime el recurso de agravio constitucional y se declara improcedente la demanda de habeas corpus vista la causa queda al voto de cuenta del otro expediente señora secretaria relatora causa número 5 expediente 5.220 2014 proceso de habeas corpus seguido por Misael Guzmán Ale representado por Natalia Hortencia Pasa Coaguila de Guzmán contra el presidente de la sala penal transitoria de la corte suprema de justicia de la república y otros señor presidente solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Yuri Antonio Armendariz Gallegos y por la parte demandada el abogado Itoal Javier Quispe Torres por la procuraduría pública del poder judicial puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar el informe oral en su defensa a su patrocinado lo escuchamos con la mayor atención señor presidente muchas gracias señor magistrado de este honorario tribunal constitucional muy buenos días yo quisiera comenzar diciendo que este proceso o el cuestionamiento de las resoluciones que se hacen en este proceso de avias corpus es la muestra más evidente de lo que cómo ha funcionado nuestra justicia antes de que se implementara el código procesal penal totalmente inquisitivo es por eso que voy a solicitar que la demanda constitucional de avias corpus que se ha interpuesto y evidentemente el recurso de agravio constitucional sea declarado fundado en su oportunidad y se declare en una de las sentencias que se cuestiona constitucionalmente para ubicarnos los antecedentes son los siguientes mi patrocinado el señor Misael Guzmán Ale se le sigue un proceso penal un proceso penal por una serie de delitos yo les puedo mencionar colusión desleal peculado doloso peculado de uso malversación de fondos cohecho pasivo propio enriquecimiento ilícito incumplimiento de derechos funcionales falsedad genérica se le sigue un proceso penal con el provodio de procedimientos penales llega a etapa de juicio oral en varias veces es devuelto esa acusación del ministerio público ¿por qué? porque no se establecía de manera detallada precisa manifiesta cuáles eran los fácticos que se proponían respecto de cada delito al final después de tanta enmienda del ministerio público llegó un estado de cansancio se llega a iniciar un juicio oral un juicio oral del cual resulta que mi patrocinado y hay otros más implicados resulta condenado condenado mediante una sentencia de fecha 22 4 de 2013 a 12 años de pena privativa de libertad y por todos los delitos que les he mencionado el cuestionamiento constitucional respecto a esta sentencia es el siguiente señores magistrados lo que encontramos acá de manera precisa son dos cosas una es una motivación deficiente en la valoración de prueba a efecto de sustentar la justificación externa de la misma y por otro lado encontramos una violación del derecho a un juez imparcial ¿por qué? la primera la sentencia condenatoria a la que les hago mención si se revisa la misma en la parte considerativa en lo que es el segundo considerando hace un breve resumen de lo que son los antecedentes pasa a lo que es el tercer considerando y habla del delito de colusión desleal hace una cita textual de lo que el ministerio público imputa y si se revisa la acusación del ministerio público es textual textual es una copia textual de la acusación del ministerio público y eso lo hace en el segundo párrafo y tercer párrafo de ese considerando para en la parte final del 3.4 respecto al dicto de la colusión es decir de lo actual en el proceso se puede concluir que el acusado del ministerio público es responsable del delito imputado nada más nada más se dice al respecto podrá añadir el señor procurador pues concertó la entrega de obra beneficiándose de consumas de dinero que retenía de los pagos que tenía que efectuar en los ministerios eso es lo único que motiva la sala para condenar por delito de colusión y señores magistrados eso se repite en el cuarto considerando se repite en el quinto considerando se repite en el sexto en el séptimo en el octavo en el noveno en el décimo eso eso se precisa ahí se sigue la misma secuencia tomo el delito hago la hago el perfil del del contexto normativo copio lo que dice la acusación y llego la señalo los medios de prueba que la acusación sostiene para ese delito y llego si aprobado punto es evidente que no hay una expresión no hay una expresión manifiesta de los de la valoración de la prueba del raciocinio que debe expresarse por parte del magistrado a efecto de establecer la responsabilidad penal eso es lo que nosotros estamos cuestionando constitucionalmente respecto de esta sentencia pero vayamos a otro punto señor presidente que resulta ha sido tan vulgar se puede decir esta copia que han hecho los señores jueces de primera instancia para contenido y patrocinado al copiar la acusación y ponerlo en la sentencia que han tomado en consideración declaraciones uno de testigos dos de peritos de los cuales el ministerio público se desistió en la primera audiencia se desistió y eso se da y ello evidentemente tal desistimiento implicaba que no se tomaran en cuenta pero sin embargo se toman en cuenta para cada uno de los delitos eso es una violación a lo que es la valoración de la prueba en cuanto que de esta debe actuarse en juicio oral bajo los principios de publicidad contradicción oralidad si el ministerio público se desistió evidentemente no hay por qué valorarse pero hay algo más señores magistrados y quiero referirme estrictamente a lo que es a lo que es el considerando décimo cuarto y lo cita textualmente en la sentencia que dice la defensa a sí misma de los procesados hermanos señala que existen declaraciones contradictorias no encuentran conforme que no se hayan examinado a los peritos al efecto es de señalar que la prueba pericial actuada en el juicio anterior es decir un juicio anterior que fue declarado nulo nulo se incorporó al proceso contándose con dicho debate en más a la defensa de los acusados hermanos guzmán de forma alguna durante el juicio oral en la etapa de procedimiento de los probatorios han reclamado la presencia de peritos es decir toman en cuenta el debate pericial que hubo en un anterior juicio declarado nulo en este juicio para condenar eso hicieron los magistrados de Moquegua eso utilizaron para condenar esto es respecto al procedimiento constitucional de esta primera sentencia condenatoria por la cual el señor Misael Guzmán Allen se encuentra privado de su libertad y ejecutándose una pena de 12 años pero que ocurre señores magistrados se recurre a la corte suprema se supone el órgano ordinario de impugnación de revisión de estos casos señalando estas estos fundamentos que les hago llegar para ustedes y otros más pero la corte suprema actuando como órgano sentenciador que hace las funciones que tenía que hacer el órgano de primera instancia es decir hace valoración probatoria valoración probatoria pero incurre en un en un mismo error valor valor a declaraciones de testigos y peritos de los cuales se habría desistido el ministerio público pero es más valor a declaraciones juradas declaraciones juradas que como sabemos no tienen ningún valor dentro de un juicio oral ¿por qué? porque las declaraciones juradas se dan ante un notario no se dan ante un juez ante un fiscal y a un abogado ante entes ante los cuales se puede someter a contradictorio y no se pronuncia no se pronuncia por lo que se sustentó en el recurso de nulidad que es esto que lo planteamos en esencia entonces encontramos que la corte suprema lo que ha hecho es dar una motivación incongruente una motivación incongruente activa casi siendo una citra petita ¿por qué? en primer lugar no dar respuesta a lo que se le plantea de recursos unidad y en segunda hacer una valoración de la cual no se pidió es decir queriendo subsanar lo que se hizo en primera instancia la pregunta es ¿el órgano revisor puede hacer una valoración más allá de lo que la valoración evidentemente eficiente que se hizo en primera instancia? no no puede en todo caso si no está de acuerdo con dicha valoración debe declarar nula y someter a un nuevo juicio pero sin embargo lo hace por eso consideramos que la sentencia de primera instancia que es en sí el núcleo del cual surge toda esta inconstitucionalidad y la sentencia de la corte suprema debe ser declarada nula es evidentemente inconstitucional es evidentemente que va contra un sistema acusatorio que para ese momento ya se había establecido en diversas sentencias del tribunal constitucional con todo ello señores magistrados dejo a su criterio a su examen este recurso de grado constitucional y esta demanda debias corpus y reitero mi pedido formulado al inicio gracias señor abogado puede igualmente hacer usted uso de la palabra para hacer la defensa de su patrocinado el tribunal igualmente lo escucha con la mayor atención si desea utilizando el mismo tiempo del otro señor abogado que son 10 minutos gracias señor presidente en representación de la buenos días nuevamente en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial vengo a regresar mi informe oral en este caso la réplica respectiva solicitamos previo se desestime el recurso de agrave constitucional interpuesto a efectos de declarar infundada la demanda también deseo hacer un breve desde nuestra exposición un breve antecedente de los hechos que estando a lo expuesto por la parte de contraria y lo revisado en autos el proceso primigenio de esta causa constitucional es un proceso seguido contra el señor Miguel Guzmán Ale por delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión desleal peculado de uso y un montón de delitos propios del caso que más emitiendo de la sala mixta de Moquegua sentencia condenatoria y aplicándole 12 años de pena privativa de libertad ante ello interpuso recursos de nulidad confirmando la suprema con ejecutoria de fecha 16 de octubre del 2003 es ante ello que interpone recursos de avias corpus contra los precitados magistrados aduciendo supuesta vulneración a la tutela modalidad de efectuación al derecho el debe de motivación demanda que fue declarada infundada y confirmada por la sala ante ello es que interpone el recurso de agravio constitucional teniendo como fundamentos los siguientes que no se encuentra debidamente motivada que no es que cuestiona la imputación necesaria y asimismo su vinculación con el principio de imparcialidad que esta procuraduría es de la posición que ante el proceso de avias corpus presentado consideramos que debemos mencionar previamente lo siguiente en la sentencia emitida por el tribunal constitucional con número 728 2008 conocida como el caso yamoja en sus fundamentos 10 y 11 que están relacionados al cano constitucional consideramos que ya que la demanda de avias corpus la interpone contra la resolución de sala y contra la ejecutoria suprema atendiendo a lo mencionado de la sentencia 728 debe considerarse solamente la de mayor jerarquía la que tiene la calidad de firmeza por eso consideramos que en este debate debe solamente aplicarse la ejecutoria suprema debatirse respecto a la ejecutoria suprema nosotros consideramos de nuestra posición que dicha ejecutoria se encuentre debidamente motivada y fundamentada más bien se advierte la disconformidad de la parte accionante cuando resuelto por el órgano jurisdiccional pretendido traer debate nuevamente a instancias constitucionales lo ya resuelto por la justicia ordinaria respecto a la motivación también que queremos hacer si me permite dar lectura a lo estipulado en la sentencia también emitida por la tribuna constitucional en la sentencia número 1230 del 2002 brevemente por favor voy a dar lectura la constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica congruencia entre lo pedido y lo resuelto y por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada aun si esta es breve o concisa o se presenta o se presenta el supuesto de motivación por remisión ante ello por eso consideramos nosotros como procuraduría que dicha resolución cuestionada la ejecutura suprema se encuentra lo suficientemente motivada entre estos argumentos que solicitamos se desestime el recurso de agravio constitucional y se declare infundada la demanda presentada va a ser uso de la réplica si señor brevemente señor no puede hablarse en primer lugar de una motivación por remisión cuando se trata de distintos órganos se trata del ministerio público y otro es el antejudicial de justicia ordinaria y es más se trata de la restricción de derechos fundamentales como la libertad individual cito la sentencia de la señora Yamohal 728 guión 2010 me parece ahí habla de la motivación cualificada en restricción de derechos y es lo que nosotros exigíamos motivación cualificada y en segundo lugar y en segundo lugar el tema está acá se centra en que es cierto no se exige pues una ambulosa ni una gran motivación pero por lo menos exigimos que se exprese el razonamiento que lleva a un juez o a jueces a sentenciar a una persona y a imponer una condena y más con pena privativa y libertad nada más va la duplica ya no solamente que se desestime el recurso y se cae en front de la demanda porque no a nuestra posición no existiría ninguna vulneración a los derechos constitucionales mencionados en la demanda doctor Blume ha pedido el uso de la palabra se la concedemos doctor muchas gracias señor presidente yo quería en primer lugar hacerle una pregunta al señor procurador del poder judicial del informe realizado por el señor abogado de la parte de la parte demandante se observa de que él esgrime como fundamento principal que en este caso su patrocinado ha sido condenado sin haberse producido un raciocinio propio del juzgador ya que se ha limitado el juzgador a reproducir los argumentos del fiscal la referencia legal pertinente y a señalar que hay responsabilidad pero que no hay un desarrollo propio del juez que demuestre por qué llega a la conclusión de que habría una infracción a la ley penal por qué se habría producido hechos calificados como ilícitos penales es más él agrega que en esa forma de administrar justicia se ha tomado inclusive como pruebas válidas declaraciones e informes periciales que fueron objeto de desistimiento y que por lo tanto no debían tomarse en cuenta dice si hubo desistimiento no tiene por qué valorarse y que esta situación ha sido ratificada en segunda instancia por la corte suprema y por lo tanto el cuestionamiento hecho a la resolución de la corte superior de moquegua a la sentencia de la corte superior de moquegua irradia también un efecto anulatorio digamos según lo que yo he entendido en la sentencia de la corte suprema de la república yo quisiera escuchar señor procurador cuál es la refutación puntual al señalamiento de aquellos supuestos errores según la parte demandante de estas sentencias porque creo que ese cargo usted no lo ha mencionado y lo ha refutado puntualmente entonces le pediría que nos explique cómo refuta usted esas afirmaciones de la defensa de la parte demandante gracias señor magistrado por la pregunta en efecto la parte contraria mencionó que se actuaron unas pruebas provenientes de un juicio que fue declarado nulo pero también la parte contraria en su debido oportunidad pudo emplear todos los mecanismos legales que la ley de faculta y cuestionar dichos medios de prueba pero ante esa inacción no se va a pretender que en instancias constitucionales se sustane dicha omisión a ver perdón vamos por partes la justicia constitucional actúa cuando ha habido amenaza o violación de derechos fundamentales o violación de la primacía normativa de la constitución y no hay territorio liberado de control por lo menos según este magistrado no hay territorio liberado de control ni hay exclusividades competenciales siendo esto así hay un cargo que se ha formulado acá y que yo quisiera que la defensa del poder judicial lo absuelva acá se está señalando el juzgador no empleó ningún argumento propio copió los argumentos del fiscal y simplemente transcribió la normativa y condenó entonces yo quiero saber cómo refuta usted esa imputación usted ha hecho referencia a una nulidad de un proceso pero concretamente esa imputación es cierta o no o si hubo un raciocinio del juzgador y cuál fue que lo llevó a la condena cuál fue la lógica del juzgador que sirvió para meter a una persona 12 años a la cárcel cuál fue la lógica porque este tribunal en resguardo del debido proceso tiene que analizar cuál ha sido la lógica del juzgador para afectar un valor fundamental de la sociedad que es la libertad individual y específicamente a la libertad física entonces ¿qué argumento tiene usted al respecto? Gracias señor magistrado por la pregunta nosotros no compartimos la posición de la parte de contraria respecto a que no hubo una motivación nosotros sí consideramos que la resolución cuestionada en este caso la de primer instante la de la sala sí fue realizada debidamente y aplicándose todo la motivación es debida si bien es cierto que este bueno es la posición de la parte de contraria porque le afecta su uso señor procurador pero ¿cuál fue esa motivación? ¿cuál fue? ¿qué razones tuvo la corte para condenarlo? Bueno es un análisis conjunto señor magistrado de todas las pruebas no es solamente lo que al final de este divino en que los magistrados de Moquegua vinieran en el fallo que al final termina condenando al patrocinado de la parte contraria gracias gracias señor presidente también ha solicitado la palabra el doctor Carlos Ramos se la concedemos doctor gracias señor presidente si esta pregunta va orientada al abogado de la parte demandante yo preferiría que por una razón digamos de una claridad narrativa una mayor mayor método en la determinación de los puntos objetos de la controversia pudiera usted señalar en que aspectos cree usted que se vulneró el derecho de su patrocinado fue debido proceso es decir usted nos ha explicado en conjunto pero no ha puntualizado digamos específicamente en que aspectos no es evidente que existe señor juez y disculpe que no le haya dicho pero hay una violación del derecho a la tutela judicial efectiva toda persona que acude a un órgano de justicia ordinario lo que requiere es una tutela judicial efectiva y entre ello está el derecho a la motivación y la motivación debe expresar una valoración de la prueba y la valoración de la prueba tiene que expresarse en la sentencia y eso es lo que no se hizo acá simplemente se copió simplemente se copió y al final se concluyó cual si fuera una computadora nada más señor juez señor juez oído el informe de los señores abogados la réplica y la dúplica correspondiente así como la intervención de los señores magistrados vista la causa queda al voto de cuenta señora secretaria relatora de otros expedientes con su permiso señor magistrado señor presidente doy cuenta usted que no hay más informes orales porque las partes no lo han solicitado conforme al reglamento siendo así la audiencia continúa muchas gracias por la asistencia a los señores abogados y público se levanta la audiencia vista la causa y queda al voto